hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hallar una función cuadrática para hacer una función cuadrática necesitamos por lo menos tres datos a menos a menos que esté incompleta la función cuadrática o a menos que uno de los datos sea el vértice porque ahí vienen dos datos juntos y nos dan el vértice entonces si nos dan el vértice y además nos dan un punto por donde pasa la función no hay ningún problema mira yo quiero hallar la función cuadrática que tenga como vértice menos 1 8 y que pase por la raíz de esta función lineal cuando te dan el vértice vos lo que tenés que hacer es encarar la función cuadrática en su forma canónica como es es así mirá y igual a un coeficiente cuadrático que no conocemos por x menos el eje de simetría esto va al cuadrado más la ordenada del eje de simetría ves acá están las coordenadas del vértice por eso te decía si la función cuadrática para poder determinar hacen falta tres datos y los tenemos porque mira porque tres datos mira esta es la forma canónica coeficiente cuadrático eje de simetría y ordenada el eje simetría pero como me dan el vértice me están dando el eje de simetría y su ordenada ya me están dando dos datos con el vértice y además un tercer dato porque claro como ves tres incógnitas hay a xb e ib si tengo tres incógnitas pues necesito tres datos bueno dos de ellos ya los tengo xb e ib las coordenadas del vértice y el tercer dato es que pasa por un punto en particular la raíz de esta función lineal así que no hay ningún problema bien y será igual a por x restado el eje de simetría el eje de simetría es menos uno así que acaba menos uno todo esto va al cuadrado más la ordenada del eje simetría más 8 bueno menos con menos es más claro el opuesto menos significa el opuesto el opuesto de menos uno es más uno así que y nos queda igual a a por x más uno al cuadrado más 8 fíjate que ahora quedó una única incógnita y hay un dato más por eso te decía una función cuadrática a menos que no esté completa requiere de tres datos en este caso me han dado tres datos con el vértice me dan la el eje de simetría y su ordenada y hay dos datos y el tercer dato es porque el punto pasa bueno gente linda hay que hacer valer esto quién es el punto a ver porque pasa por la raíz de esta función línea de esa forma sino este punto es la raíz de esta función lineal y en ese punto fíjate que el valor de función es cero porque porque este valor de x es raíz bueno lo que es allá es fácil salen mentalmente 3 por menos 4 menos 12 más 12 0 este valor es x igual a 3 lo pongo acá si no te das cuenta lo que haces es tomar la función lineal y le igualas a 0 ahora despejamos x pasamos este 4x que está restando sumando y el 4 que multiplica dividiendo y ahí tenemos es el valor de x que hace que la función lineal valga 0 es cuando x vale 3 gente linda vamos a hacer valer esto que cuando x vale 3 y tiene que valer 0 para que la función cuadrática pase por este punto que es la raíz de la función lineal ese punto tiene un valor de x y un valor de y bueno acá coloquemos ese valor de x y ese valor de y vamos a obligar a la función cuadrática a pasar por ese punto como la voy a obligar diciendo que cuando x vale 3 ahí lo acabo de colocar y vale 0 y vale 0 bueno hagámoslo a ver 0 igual a 3 más 1 4 4 al cuadrado 16 todo esto más 8 viste lo que dice no tenemos 1 4 cuadrado 16 este 8 pasará restando me queda a por 16 y el 16 pasa dividiendo menos 8 sobre 16 es igual a gente linda esto lo podés simplificar si al 8 lo dividís por 8 te queda en 1 al 16 lo dividís por 8 te quedan 2 menos un medio es el valor de a entonces entonces cómo nos quedó la función cuadrática nos quedó así en canónica y ahora vamos a la polinómica un valor de coeficiente cuadrático que es menos un medio por x restado el eje de simetría x menos menos 1 es x más 1 todo esto va al cuadrado más la ordenada del eje simetría que es 8 bueno esta es la función cuadrática en su forma canónica la que dicen polinómica no hay ningún problema lo hacemos bien para obtener la expresión polinómica de esta función cuadrática lo que tenés que hacer es primero desarrollar este binomio al cuadrado cómo se desarrolla un binomio al cuadrado tomás el primer término lo elevas al cuadrado después haces más 2 por el primer término por el segundo 2 por x 2x por 1 2x más el segundo término al cuadrado que 1 al cuadrado es 1 y todo esto cerramos acá y le colocamos más 8 gente linda distributiva con menos un medio nos va a quedar así igual a menos un medio x cuadrado cuando multiplicas menos un medio por 12 x claro que quedan menos dos medios que menos 2 dividido 2 te queda menos 1 por x no menos una x y menos un medio por 1 me da menos un medio a esto sí ya se acabó el paréntesis se acabó el paréntesis lo desarmé haciendo la distributiva y ahora me queda por hacer esta cuenta esto muy fácil ya 2 por 8 te da 16 16 restado 1 da 15 15 medios igual menos un medio x cuadrado menos x dijimos que esto daba 15 medios gente linda hemos hallado la expresión polinómica de la función cuadrática que nos pedían esto te lo recomiendo yo a continuación después de mi salud te voy a dejar una placa de donde en un graficador online coloco la función lineal coloco esta función cuadrática o esta yo voy a colocar esta y vas a ver cómo el vértice es este y la función cuadrática pasa por la raíz de esta lineal o sea por x igual a 3 y igual a 2